¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a seguir con el gameplay de The Division. Ah, tenemos que hacer una misión de energía. Parece ser que tenemos que arreglar una repetidora de potencia en Times Square. Ya saben, ¿no? La gran manzana. Creo. No sé, la verdad, no sé, de Estados Unidos. Sorry. Ay. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué agresivos? Ya vieron. Toma. Y además, si me andan hiciéndo o no, no sé. Típico, ¿no? Que vas caminando por acá y te encuentras a gente con las llamas. Ahí. A ver. Ah, qué mala puntería, qué mala puntería. Ya. Listo. Ya terminamos con todos los malos. Bien, 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 bien. Munición, munición, más munición. Bueno, el punto es que tenemos que llegar a la repetidora de energía. Y después de esa pequeña interrupción que tuvimos, una pausa, pues ya podemos llegar. Ya estamos aquí al ladito, a cien metros. O cien metros planos. O sea, hay un bolt. Mira, hasta con slalom y toda la cosa. Tenemos que llegar para ver qué onda con el repetidor, cómo lo podemos arreglar. Y, pues, pues, arreglarlo. Aparte de ver cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Digo, sería lo normal. Lo ideal, vaya. Entonces, a ver. Saltos. Parkour. Miren esta parkour, eh. Mira, 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 mira. Ah, ¿tú eres persona normal? Sí. Ok. Ah, ¿dónde está la repetidora? No entiendo. Aquí tengo que entrar. Ay, pero esto no está bien. Nuestra prioridad es lograr restablecer el transformador de potencia de Times Square antes de que se nos vaya la luz en todo el distrito. Pero te puedo explicar la solución. Creo. Espero. Dios. Ok. Pues, vamos a... Primero lo primero. Tenemos que apagar la electricidad manualmente. Como no nos vieron, no entiendo. Y cuando digo tenemos, me refiero a que tienes. Sé que es confuso. Pero tienes que confiar en mí. Ah, caray, 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 caray. Ah. Me voló. Vaya, 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 vaya. Eso no me lo esperaba. Ok. Nota mental. No acercarse a los Rikers porque tienen escopetas y te pueden hacer algo. Primero lo primero. Tenemos que apagar la electricidad manualmente. Y cuando digo tenemos, me refiero a que tienes. Sé que es confuso. Pero tienes que confiar en mí. Sí. Vaya. Uy. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Corre. Corre. Adiós. Perfecto. Me destruyeron mi desert. ¿Qué pasa? Por regalar tu lugar. ¿Te va a acercar? Te va a acercar. ¿No? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? Hoy te podrías curar un poco más. No sé si amenazas. ¿Por qué? Ok. Perfecto. Perfecto. Hay que encontrar un punto donde no nos puedan dar. Demones, 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 demones. Vamos, Poncho. No. Uf. West Virginia. A ver. A ver, asomate. Quiero ver. ¿Por qué salí volando? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se me tienen que acercar? Ah. Vamos a combatir escopeta con escopeta. Claro. Tenemos que apagar la electricidad manualmente. Y cuando digo tenemos, me refiero a que tienes. Sé que es confuso. Pero tienes que confiar en mí. Ah, metralladora. Y mi escopeta. 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 ¿Qué? Pero hace más daño, ¿no? Sí, se hace más daño. Ok. Perfecto. Entonces vamos a escopetearlos. Bueno, primero riflazos y ya después los escopeteamos. Ok. Miren aquí. Ahí está. Bien. Perfecto. Perfecto. Encontramos la solución para esto. ¿Puedo somate? Somate, somate, somate. Moremos en los piecitos. Bueno, un poco, un poco, un poco en la espalda. Aquí viene uno. Ahí está. Recarga, recarga, recarga la escopeta. Recárgame. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir? Te quiero ver. Te quiero ver. A ver si... Mucho, mucho. Listo. Ok. Recupérate, recuperate. No, 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 no. Recupérate. Bien. Bien, muy bien. Ya agarramos la estrategia perfecta. Listo. Los mantenemos lejos y si se llegan a acercar, pues... Escopetazo a la cara. Demones, qué bonito. Cámara puntería. Ok. Sorry. Ahora asómate. Ah, caray, 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 caray. Adiós. Perfecto. Según yo, ya fue todo. Ok, vamos a rebastecer. ¿Viene alguien? No, viene alguien. Ok. Ok. Cúbrese, cúbrese, cúbrese. Bien. Más hay gente. Queda uno, ¿no? Porque sigue la musiquita. Es como que... Ah, no hay amenazas. Muy bien. Bueno. Menos mal. Ah, esos Rikers. Demonios. Es que... Ah, no me esperaban los escopetazos así tan, tan, tan precisos. Porque, pues, una escopeta sale para todos lados. No, no, no es precisa. No debería ser precisa. Solo hay que darle al interruptor. Con esto lo haremos. Lo voy a dar. Dale, 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 dale. Va a llegar gente, ¿verdad? Ok, electricidad apagada. Ahora puedes trabajar en el transformador sin freírte. Ah. Lo siento, Rodas. Necesito dirigir esta misión. Agente, antes de que las transmisiones de cámara se cayeran, identifiqué los cuerpos en el cuarto contigo como agentes de The Division. Tus otras tareas están en pausa hasta que descubramos qué pasó con ellos. Ah. Putos federales de mierda. Ah, pero yo, ¿a mí qué me importa? Hay una subestación de policía cerca. Estoy enviándote su ubicación. Debe tener las transmisiones de las cámaras del metro. Ten cuidado. Con esos disparos llamándole la atención a los Rikers, vas a tener un bello y enorme blanco justo en tu espalda. No dejarán pasar la oportunidad de un objetivo tan valioso como ellos. ¡Más de esos estúpidos! ¡Acábelos! ¡Dispárenle a los señores blanco! ¡No! ¿Cómo crees que no? Está agachado justo ahí. ¡Está agarido! A ver, acércate. Dale, dale aquí, acércate. ¡Demones! Ok, voy a buscar a los agentes en las grabaciones. Estás autorizado para restablecer la electricidad. Ay, por fin. ¿Seguro que ya terminó contigo? No es como que lo que estoy trabajando aquí es importante. Lo que falta para que vuelva a funcionar esto es una caja de fusibles. Warren Gate, la empresa de energía eléctrica, envió un camión para hacer unas reparaciones. Pero nunca se registraron. Significa que nunca ocurrieron. Lo que significa que las piezas, como la caja, siguen en ese camión. Me dieron una idea aproximada de su ubicación. Por lo tanto, si estás disponible... Claro que sí, yo siempre estoy disponible para lo que quieran mis patrones. Ya muere de una vez. Eso, no muy cerca. No, 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 no. Solo una, ¿no? Ya. Perfecto. Bien, 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 bien. Vámonos. Ah, necesito la furgoneta. A ver cuál es la furgoneta. ¿Será esa? ¿Será esa grandota que se alcanzó? Mierda. La sangre de los zapatos. ¿Qué? Pues sí, digo, si matas gente, por lo general, te cae sangre. Dos. ¡Oh! Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, nuestra maquinita solita. Va a ser magia. Ya, todos los tres. Menos mal. A ver, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Encuentra la furgoneta, ok. ¿Cuál es la furgoneta? ¿Cuál es la furgoneta? Encuéntrala. Lo que tienes que hacer con esa caja de fusibles es ponerla en el transformador. Identificaré el punto exacto. Si tenemos suerte y funciona... No hay enemigos, ¿no? Times Square va a volver a brillar como si estuviera lleno de turistas. ¡Uh, Navidad! Como si fuera Navidad. ¡Ya va a ser Navidad! ¿No están contentos? Navidad es lo mejor de la vida. Es como... ¡Uf! ¡Uf! Es como Navidad y días más. ¿Quiere pelear, hermano? ¿Quiere pelear? A ver, asomate. ¡SACLE BLUE! Tiene que tomar la cobertura. ¡Pero bueno! ¡Oh, SACLE BLUE! Ese sirve para mí. Ahí está todo... Ya. Sí. Ok. Conecto el fusible. Vamos a agarrar el fusible de nuevo. Ok. Y... No puedo correr con esto, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Ah! ¡Pero sí puedo disparar! ¡Va! ¡Ah! Se ve fresón. Hace como que... ¡No me interrumpan! Estoy acá con los fusibles. Ya me poncho al electricista. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Cómo no? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Caray! ¡Caray! ¡No! ¡Ahí está! Perfecto, perfecto Aunque no caiga aquí Listo Ya va a tronar ahí solito Perfecto Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Pensé que ya era aquí Demones Ay, qué camino tan largo Y ahí déjame adivinar, van a salir más Adivinar, adivinar Adivinar, déjame adivinar, perfecto No confío, entonces le voy a dar la vueltita un poco acá al camión Como para agarrar así cobertura Ya ve Ah, caray Ok ¿Qué? Ay, cómo crees Bueno No, 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 si tengo que empezar todo No Dime que no, 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 dime que no Times Square va a volver a brillar como si estuviera lleno de turistas Uy, qué emoción Uf Uaali Espero que hayas cargado bien eso Te puedes desgarrar la espalda con esa cosa Y no podrás pedir compensación Oh, ese era el chiste de la compensación Hasta ahorita pude escucharlo, es que la verdad no le presté atención Porque pues no Ah, el no es verdad No aflojen, saldrán ya de oportunidad A ver, quiero ver Sale, dale, dale, dale Maquinista, dale, porque no te vienes Ok, 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 vamos bien, vamos bien Vamos mejor, qué bien Y ya, podrías caerte Bueno, voy a cortar esto hasta que lleguemos a donde está Ok, creo que ya, no sé, parece que ya, parece que ya Ya se acabaron los enemigos, esta era la última oleada, creo Porque pues aquí ya está la cajita Vamos a encender todo Madison Square de nuevo Como en los buenos tiempos Supongo que no los conozco, pero así Ah, ya, no dejalo, no dejalo ¿Cómo que son nuevas? No reapareció aquí ¿Por qué? Lamentablemente, esto no es algo que puedas dejar Vas a tener que aguantar ahí un segundo Para asegurarte de que todo encienda correctamente Lo siento, es una posición expuesta Los Rikers no son estúpidos Vienen tras de ti Y después de lo que les hiciste Van a querer vengarse Advertencia, enemigos detentados Ok Ah, bueno, bien de pretexto Bien, si se me avientan así Si se me avientan así nada más de correr a lo menso Pues me ayuda bastante Ay Venga, no, ¿quieres ver? ¿Acaso quieres aportar? Vale, vale Perfecto Ok Ahora vamos más enemigos Ayuda, ayuda, ayuda ¿Dónde van? ¿Dónde van? No va a ganarse el pan No va a ganarse el pan No va a ganarse el pan No tienes oportunidad Que nervios, perdón Es que, ah A ver, quiero ver, quiero ver Que no tengo oportunidad, quiero ver No sé, no se vio No se vio que fueras acá, muy, muy acá ¿Por qué solo me salió uno? Deben ser más de uno, deben ser más de uno Es que no sé, ¿de dónde llegan? Es la cosa Ok, aquí tenemos al sniper Mira, a ver, dame A ver, dame Necesitamos encontrar una mejor pulsión para darle Y necesitamos darle con la SCAR Porque con la SCAR nunca vamos a poder Entonces, SCAR, ay No, 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 no ¿Por qué cambié la SCAR? ¿Por qué cambié la SCAR? ¿Por qué? ¿Por qué? Lamentablemente, esto no es algo que puedas dejar Vas a tener que aguantar ahí un segundo Para asegurarte de que todo encienda correctamente Lo siento, es una posición expuesta Los Rikers no son estúpidos Vienen tras de ti Y después de lo que les hiciste Van a querer vengarse Según yo deben ser tres oleadas nada más Entonces ahorita lo corto Va a ser lo mismo que ahorita Pues voy a tener que cortar esa parte Ah, ya quiero que se acabe este juego Porque yo les prometí que iba a acabar todas mis series Y de que las voy a acabar, las voy a acabar Pero de que me gusta, no me gusta para nada este juego Nada, 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 nada Voy cari, cari, cari Al fin estamos en la cerveza ya La aurícula parece estar estable Y las luces están encendidas Por lo menos a las que nadie disparó Parece Times Square otra vez Eso va a motivar en verdad a mucha gente Ah, mira, sí, sí, parece Ok, nivel 12, muy bien La zona oscura está murallada y con razón Es donde la infección pegó más fuerte Al punto donde nadie, ni nosotros, ni el LMB Nadie pudo contenerla Ahora es tierra de nadie Llena de gente sobreviviendo al virus Alejándose de las facciones en las calles Y lo que pasa tras esos muros, bueno Son muy pocas cosas buenas Ah, ok Pero pues bueno, ya cumplimos nosotros Ya restablecimos la luz Como pueden ver en el bonito Times Square Y pues no, no era la gran manzana Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Se me fue, perdón Este, pues nada Espero que les haya gustado el video Si les gustó ya saben Dejen su me gusta Suscríbanse para más jueguillos así Ya va a haber jueguillos que me gusten Se nos viene Red Dead Redemption 2 Muy buen juego Muy, muy buen juego Ahí suena el disparo Agente, recuperamos imágenes de seguridad Ah, no importa Muestran lo que pasó Al menos a algunos de nuestros colegas En la primera oleada Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!